bienvenidos a un nuevo canal en esta ocasión haremos un vídeo del modelo de esta bolsa de todo el sistema de adhesivo aplicación de adhesivo en este caso nosotros lo hacemos con pistola y compresora es creable completo de principio a final todas sus piezas no se lo pierdan quiero hacer también una mención especial a una persona que me está brindando todo su apoyo para el canal para algunos conocimientos y se llama su canal se llama benieves muchas gracias benieves es argentina ella es un canal muy completo del cual podemos aprender todos y ella también está aprendiendo de mis procesos de nuestra forma de llevar a cabo la producción de bolsa entonces pues una mención muy especial a ella muchas gracias por tu apoyo y bueno entonces aquí estamos con el vídeo para que aprendan a saber cómo aplicar adhesivo a este modelo de bolsa les presentamos lo que es separado todas las piezas de este modelo estas piezas son el frente y lo que es la espalda de la bolsa con su cuerpo de en este caso de eva como nosotros ya lo tenemos aquí con él con el resaque hecho esto viene directamente del corte ya lo ejecutan allá y es nuestra guía para hacer un proceso más adelante lo que viene siendo la borla de la mota o más bien este de la bolsa perdón o la mota el tope de cierre lo que es la asa ajustable o la asa de cargo como aquí nosotros le nombramos son dos piezas para las asas de mano este viene siendo lo que es el corte sintético con un pedazo de foamy o eva aquí nosotros así le nombramos este es otro corte que van a ver el procedimiento ya más delante que para que funciona estas dos piezas son los portasierres de la bolsa estas piezas son los copetes o vistas de forro son sus partes de en medio ya verán el proceso viene siendo eva o foamy igualmente estos laterales sus pedazos de sintético y de eva en este en este estos son unas portasas ya verán su función igual los laterales en algunos lugares les llaman tambores y su pedazo de eva y este sería el porta celular esas son las piezas que conforman este modelo de bolsa partimos de unir estos dos cortes entonces en la en la máquina les mostraré como esta es la base de la bolsa donde va a abrir de esta manera y aquí vamos a hacer la unión a un centímetro de grosor damos un buen remate chequeamos que nos quede alineado nuestro corte y que nos quede también ya que no nos quede corto o despasado cortamos y aquí cortamos esquineado para que no se nos junten los grosores esto se pasa al área de dobleado ok bueno aquí ya pasamos a lo que es el área de esfreado ellos van a comenzar a empalmar o fijar las piezas para hacer la aplicación de adhesivo esfreable en el anterior video de otra bolsa de otro modelo de bolsa ya les había explicado que adhesivo es este y la función de algunos botones de aquí de la de la pistola ya se los había explicado si gustan pues ahí les voy a dejar el enlace para que lo visiten y si tienen alguna duda déjenme sus comentarios para poder este atenderles aquí les voy a asfrear y vean como reguló como le hiciste ahorita regulaste donde la apretaste ese es para para regular regular el abanico como les digo es hacer el abanico más delgado o más amplio ese botón es para eso ponganlo acá y así así en unos comentarios Mariette nos dijo que éramos muy chiviados todavía en el video que interactuábamos muy muy con mucha pena ahorita lo que va a hacer va a ser esfrear la asa ajustable o la asa de cargo ahorita lo que van a hacer van a hacer van a hacer dejar secar un poquito las piezas para su proceso de doblillado en este momento está haciendo lo que son las listas de acorros vamos a hacer lo que va a hacer es frear todo y al último ya doblillado para que no pierdan detalle esto lo viene siendo lo que es la tapa de la bolsa ya la verán en su proceso final por eso no pierdan detalle del video de todos los procesos los tambores o la parte lateral de la bolsa con sus evas como ven algunas evas vienen de color blanco otras de color negro dependiendo del proveedor donde las compre uno o el color que uno quiera elegir donde se le hizo la unión es lo primero que vamos a hacer es aplicarle adhesivo para abrir de costura se esfrea de los dos lados bueno aquí ya prácticamente ya nos pasamos al área de lo que es doblillado o empalmado se fija lo que es a la base de la bolsa del corte perdón esos son los portasierres donde se coloca el cierre exterior de la bolsa se doblilla a un centímetro y se empalma a la mitad ese cual es el tope no son las cortasas ya lo verán en el proceso para que funciona esa tira se viene haciendo el tope de cierre se doblilla de los cuatro lados a un centímetro y se le corta lo que son los doblillados esa pieza es lo que es el cortacelular de la parte de interior del forro ¿por qué instala esta pieza? porque la forma de doblillar si lo hace en una parte áspera puede rayar el material o se atora el material pone lo que es esta esta es lámina este es fierro y está limado de esta parte para que resbale y a la hora de el doblillar vean como hace el efecto de más rápido se doblilla estas son las asas de mano ya verán en el video del pespunte como se fabrican como se procesan como ven esta pieza lleva un un exceso para el doblillado tal cual como igual como estas lleva un excedente normalmente se les deja 1.25 centímetros o 1 centímetro con 25 milímetros eso es lo que aproximadamente les dejo yo de exceso para el doblillado los tambores ya se adhieren con su eva esta es la asa de cargo o ajustable se le hace un doblillado del otro extremo otro y pasamos a lo que es el empalmado final con el mismo pegamento alcanza para que haga ese proceso con el mismo cemento aquí está abriendo de costura lo que es el la espalda la espalda y el frente de la bolsa así quedan esa es la mota o la borla ya dependiendo que raje ustedes ocupen nosotros usamos lo que es esta campana así se le nombra viene hueco y bueno lo aplicamos en este caso como ya lo han visto en otros videos un poco de cola o cola loca o pegamento se instala y se deja secar en este caso ya se queda pegado que proceso sigue se sigue a esprear lo que son las piezas con ventaja para doblillado y algunas piezas que todavía faltan por empalmar y doblillar también también y y y y y lo que ¡Gracias! Esta es la pieza más grande de esta bolsa Es el frente Bueno, todo el cuerpo Si hay que esprear bien O en este caso aplicarle el adhesivo a ustedes bien Para que no queden en este caso huecos Y no se les haga como tipo globo en el proceso Bueno, pasamos a lo que es doblillado de las piezas aplicadas de adhesivo Aquí en este caso se le va a hacer un corte A esta parte Para que no quede muy forzado el doblillado De la parte interna Ustedes pueden hacer un poco más de corte Si así lo necesitan De acuerdo al material que estén utilizando ¡Gracias! 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 Se le cortan los excesos de doblillado Así queda este trabajo Se sigue el procedimiento de la bolsa La puedes voltear, por favor, Leo Esta pieza que instalamos nosotros aquí Viene siendo el frente de nuestra bolsa Ya la verán al final Y este viene siendo lo que es la parte de la espalda de la bolsa Acá como ven en el refuerzo En el cuerpo de la bolsa Tiene un resaque para una bolsa Viene siendo la parte trasera de la bolsa Y la vamos a empalmar así Con la vista hacia adelante Y la otra parte trasera de la espalda Pues en la parte del resaque Se cuida que tenga toda la medida De la ventaja para el doblillado En todas las partes En todos los cuatro lados En uno, dos, tres Y cuarto Se procede a empalmar bien Aquí le va a hacer un corte también Para que doblille bien Y no quede forzado el material Ok, aquí se va a pasar Se procede a lo que es hacer La abertura de la De la bolsa trasera Aquí están Son ya los cortes Aquí están Y se pasa al área de esfreado Para doblillar todo lo que es el contorno Del cuerpo de la bolsa Y obviamente ahí donde Donde le hicimos el resaque Para doblillar lo de Lo de la pieza de la bolsa Está bien Y no se pasa al área de esfreado Son ya los cortes Elarejando Lo de la pieza de la bolsa Elájando Esquecemos Lo de la pieza de la bolsa se le corta nuevamente los excesos en este caso nosotros estamos utilizando un material un material que es como tipo tela o lona y si nosotros cortamos aquí lo que es nuestras esquinas se empieza a deshacer entonces nosotros lo que hacemos es nada más doblarlos, no cortarlos aquí está bien así o lo dejamos crecer seguimos con el proceso vamos a pasar a lo que es el rayado el rayado de algunas piezas que obviamente ya lo verán en su proceso para que funcionan en este caso va a ser un rayado para el broche imán ya nosotros contamos con nuestro rayador con nuestras medidas y ya lo único que hacemos es plasmar las guías o rayarlas con un rayador un rayador así nosotros utilizamos lo que son los rayadores marco esta, esta guía, esta y esta guía en la parte de la parte trasera de la bolsa ocupamos este mismo para otro tipo de rayado que viene siendo la del broche imán y también nos ayudamos con otras guías de acá de este lado laterales esta placa nosotros se la ponemos como adorno como un herraje de vista y también hacemos un rayado para su proceso ustedes pueden ponerle lo que ustedes en su región haya otro tipo de rayo otro tipo de adorno aquí picamos o perforamos para instalar lo que viene siendo el broche imán se instala lo que es el macho de imán y en la otra parte lo que viene siendo el frente de la bolsa la hembra de imán ya queda instalado uno y otro aquí se pasa a hacer el perforado para unirlo con remache nosotros lo unimos con remache de acuerdo al herraje me pases lo que es la placa o el herraje para mostrarlo este es el que nosotros instalamos de vista hizo dos perforaciones donde va a instalar lo que es los remaches y va a quedar fijado nuestro nuestro herraje así queda y por la parte interna aquí queda así ya verán el proceso en el área de pespunte se pasa al área de espreado o de aplicación de adhesivo donde eso conforma lo que es la tapa de la bolsa se instala bien se fija y se monta bien para que quede simétrico con esto concluimos en el área de lo que es la aplicación de adhesivo o embarrado o espreado en el lado también de doblillado y de montado y de montado y de montado y de montado